Empecemos a brindar en esta navidad con este delicioso ponche de auyama. Es muy fácil de hacer, solo tienes que poner en el vaso de la licuadora leche evaporada. También vamos a poner leche condensada. Vamos a poner puré de auyama previamente hervida con canela. Vamos a agregar un poco más de canela en polvo. Vamos a ponernos moscada y un poquito de sal. Todo esto lo vamos a procesar y una vez integrado vamos a colarlo para que no quede ninguna pulpa de auyama. Si quieres ver las proporciones visita sagrariomatos.com Una vez colado ponemos el ron, a mi me gusta más el dorado. Mezclamos bien y refrigeramos hasta el momento de disfrutar. Sírvelo bonito con un poco de canela adicional. Lo harás.